En el presente vídeo tutorial analizaremos el beneficio y el umbral de rentabilidad. Los ingresos los constituyen las cantidades de dinero que recibe la empresa por la venta de bienes o servicios. El total de ingresos que percibe una empresa lo calculamos malmente multiplicando el precio de venta por el número de productos o servicios vendidos. Para calcular los beneficios o pérdidas en una empresa restaremos al ingreso total el coste total. En el caso de que el resultado sea positivo nos encontraríamos ante un beneficio pues los ingresos serían superiores a los costes y si el resultado es negativo la empresa tendría pérdidas pues los costes superarían a los ingresos. Para comprenderlo mejor vamos a utilizar un ejemplo. 15 estudiantes del ciclo formativo de técnico superior en actividades físicas y deportivas quieren ir tres días a realizar prácticas a una estación de esquí para lo que necesitan 3.000 euros. Para conseguir el dinero están estudiando la posibilidad de vender en su instituto perritos calientes. Estiman que pueden vender unos 350 perritos diarios en su centro a un precio de un euro y medio cada uno con un coste fijo de 100 euros y un coste variable medio de 40 céntimos. A. ¿Cuál sería el beneficio o pérdida diario y en cuánto tiempo podrían conseguir los 3.000 euros que necesitan? En primer lugar calculamos el ingreso total. 1 euro con 50 de precio por 350 perritos que venderían. El ingreso total sería de 525 euros al día. Posteriormente calculamos el coste total. 100 euros de coste fijo más el coste variable que en este caso sería de 40 céntimos de coste variable medio por 350 unidades. En total 240 euros. Por lo tanto el beneficio serían 525 euros de ingreso total menos 240 de coste total. 285 euros de beneficio diario. ¿Y en cuánto tiempo podrían conseguir los 3.000 euros que necesitan? Pues 3.000 euros que precisan entre 285 euros que obtendrían diariamente tardarían 10,53 días en obtener los 3.000 euros. Un concepto importante para la gestión económica de una empresa es el umbral de rentabilidad o punto muerto que nos muestra la cantidad de bienes o servicios que debo vender para comenzar a obtener beneficios. Para calcularlo divido los costes fijos entre el precio de venta menos el coste variable medio. Veamos cómo lo representaríamos gráficamente. En primer lugar dibujaríamos un eje de coordenadas donde en el eje de abcisas representaríamos a las unidades y en el de ordenadas los euros. El ingreso total estaría representado por una línea recta. Como su ecuación es ingreso total igual a precio por cantidad partiría del punto 0,0 pues con 0 unidades vendidas tendría un ingreso de 0 euros. Y marcamos el umbral de rentabilidad. Posteriormente vamos a dibujar el coste total que está representado por la ecuación coste fijo más coste variable por lo que dibujaríamos una línea recta que partiría del coste fijo pues con 0 unidades fabricadas el coste total sería igual al coste fijo y que cortaría la recta de ingreso total justo en el umbral de rentabilidad. Si nos fijamos en la gráfica para cualquier cantidad a la izquierda del umbral de rentabilidad el coste total supera al ingreso total por lo que la empresa tendría pérdidas. En el umbral de rentabilidad el coste total y el ingreso total serían iguales y para cualquier cantidad a la derecha del umbral de rentabilidad el ingreso total superaría el coste total por lo que la empresa obtendría beneficios. Para comprenderlo mejor veamos un ejemplo. Los estudiantes del ejemplo anterior han decidido vender perritos calientes a un precio de 1,50 para financiar un viaje a la nieve. Saben que su coste fijo es de 100 euros y su coste variable medio es de 40 céntimos. A. ¿Cuántos perritos calientes deberán vender como mínimo para cubrir costes y comenzar a obtener beneficios? Y B. Representa gráficamente el punto muerto. Para calcular el umbral de rentabilidad dividimos los 100 euros de coste fijo entre el precio menos el coste variable medio obteniendo un resultado de 90,9. Como no podemos vender 0,9 perritos podemos afirmar que a partir de 91 perritos vendidos la empresa comenzaría a obtener beneficios. Veamos cómo lo representaríamos gráficamente. En primer lugar dibujamos el ingreso total una recta creciente que pasa por el punto 00 y marcamos el umbral de rentabilidad 90,9 unidades. Posteriormente representamos el coste total con una línea recta que parte del coste fijo 100 euros y que corta el ingreso total en el umbral de rentabilidad. Debemos indicar a continuación el valor en euros del ingreso total y del coste total en el umbral de rentabilidad. Para ello podemos resolverlo con la fórmula del coste total. Coste total igual a coste fijo más coste variable medio por Q igual 100 más 90,9 por 0,40 o con la fórmula del ingreso total precio por cantidad 90,9 por 1,5. Yo recomiendo hacerlo con esta última porque es más sencilla lo que nos da 136,35 euros quedando de esta forma representado gráficamente el umbral de rentabilidad. Por lo tanto sabríamos que para cantidades inferiores a 90,9 unidades la empresa obtendría pérdidas y si vende más de 90,9 obtendría beneficios. En algunas ocasiones debemos decidir si nos interesa más fabricar algo o comprarlo ya hecho. Para conocer a partir de qué cantidad me interesa más producir que comprar podemos utilizar la siguiente fórmula. La cantidad a la que llamaremos Q es igual al coste fijo entre el precio de compra menos el coste variable medio. Para cantidades superiores a Q es preferible producir a comprar, para cantidades inferiores a Q es preferible externalizar la producción y para cantidades iguales a Q sería indiferente. Para comprenderlo mejor veamos un ejemplo. Una empresa dedicada a la fabricación de piruletas ha de decidir entre fabricar ella misma el palo para las piruletas o comprarlo a un proveedor por 10 céntimos cada uno. Si decide fabricarlo su coste variable medio es de 5 céntimos y su coste fijo de 9.500 euros. Tiene previsto fabricar y vender 80.000 piruletas. A. A partir de qué cantidad de piruletas es preferible fabricar los palos. Y B. Para las 80.000 piruletas que necesitan deberían fabricar los palos o comprarlos. Comenzamos. Para saber a partir de qué cantidad de piruletas interesa más fabricar que comprar los palos dividimos 9.500 de coste fijo entre 0,10 del precio de compra menos 0,05 del coste variable medio. Obteniendo que a partir de 190.000 piruletas es preferible fabricar los palos. Por lo tanto para 80.000 unidades es preferible comprar los palos ya hechos. Espero que este vídeo tutorial le haya resultado de utilidad. Un saludo y hasta pronto.